Ah, me olvidaba. Buenos días con todos, chicos. Buenos días y bienvenidos al último día del proyecto. Ok, el día de hoy vamos a dar por finalizado el proyecto de Dile No a los Pirotectos. Ok, como ustedes ya saben, sus mises les han dicho los grupos en los que estamos, ¿no? Qué tipo de historieta hemos elaborado cada uno de ellos. Entonces, como somos 30 estudiantes, el tiempo no nos va a alcanzar para todos. Es verdad. Tenemos 39 minutos nada más para poder presentar. Y tenemos que hacerlo en castellano y en comunicación, ¿no? Es el doble trabajo. ¿Ok? Escúchame bien. Profesor Roder, buenos días. Le habla Karina Matamoros. Buenos días, Miss. Profesor, por favor, si podría, solo voy a estar unos, unos minutitos y podría activarlo, por favor, el chat. Les voy a enviar información a algunos estudiantes por el chat privado. Ya. Por favor. Ya está. Gracias. Ok, a ver, chicos. Voy a escoger solo ciertos estudiantes al azar. Vamos a estar presentando nuestros proyectos, nuestras historietas. Si lo tienes en castellano, lo presentas. Si te falta culminar en inglés, igual, preséntame el avance. ¿Ok? Si es que en el día de hoy yo no te llamo, te voy a pedir, por favor, que en el chat escribas tu nombre. Ya está puesto en el chat, no hay ningún problema, pero me copias el link de tu historieta, por si nos falta el tiempo. ¿Cómo vas a hacer eso? Tienes tú tu historieta. Has creado tu historieta. El link que vas a copiar y vas a enviarme es el que haces aquí, en este botoncito, en compartir. Ok, en este link. ¿Ves? No es el link de aquí arriba. Este de acá, no. Préstame atención, por favor. Repito, el de aquí arriba, no. No, porque ese no me va a dar acceso a mí para corregir tu historieta. Tienes que enviarme el link que aparece acá. Haces clic en compartir. Te va a aparecer esto. Simplemente debajo dice copiar enlace. ¿Ven? Dice copiar enlace. Copias ese enlace. Vas al chat. Como tu nombre aparece ya puesto en el chat. Simplemente pegas, control V. Y pego mi link. Eso es todo. Pero le mandamos en privado, ¿no? Sí, che. En privado. Si, empiezo en privado. Pero al final no voy a poder enseñar mi cómic porque esto. Porque no me parece la opción de compartir pantalla. No, no vas a compartir pantalla. Solo en tu Canva tienes que hacer clic en compartir. Y debajo de eso dice comparte un enlace para ver y editar. Copiado. Le haces clic para que lo copie. Vas al chat y me lo pegas. Eso es todo lo que vas a hacer. En caso no te toque exponer. Lo mismo puedes hacer para enviarle la misita de comunicación. Puedes copiar tu historieta de comunicación. La que esté en español. Copias el link y le envías a tu misita. ¿Ok? Bien. El día de hoy vas a por favor presentar. Y para presentar no lo vas a presentar de esta manera. Como yo te estoy mostrando. Porque ahí la página es muy corta. Tenemos que usar clic en los tres puntitos. En el lado superior también. Dice presentar. ¿Ves? Y simplemente le haces clic ahí. En presentar. Va a maximizar el tamaño y vas a poder presentarlo. ¿Ok? ¿Ok chicos? Bien. Vamos a dar inicio entonces a... Let's share our comics. Compartamos nuestra historieta. Después de que finalices tu historieta, por favor, me dices qué mensaje has querido transmitir. Teacher, ya leí mi historieta y el mensaje es este. ¿Ok? Esas dos cosas nada más me dices, por favor. ¿Ok chicos? Así que ten abierto por favor tu historieta. Vamos a dar inicio ya. Voy a dejar de compartir yo porque ustedes son los que tienen que compartir. ¿Ok? A ver, empezamos con el compañero número tres en el orden. Kenneth Basualdo. Kenneth, por favor, presenta tu historieta. Un ratito, profe. Nos lees tu historieta y después nos dices qué mensaje has querido transmitir. ¿Ok? ¿Ok? Profesor, acá está mi historieta. Ya. Kenneth, agrande el porcentaje o si no, preséntalo para que se vea más grande y todos podamos verlo. Ahí dice, ve presentar. Acá está, profesor. Ok. Tienes que leerlo, por favor, Kenneth. Léelo. Y cuando finalizas, dices en castellano qué mensaje has querido transmitir. ¿Ok? Ok, profesor. Hola, Juanita, ¿Did you come that on the wrong day? Some piratines causas the death of 97 people and 500. en la urea de la parte de la parte del mundo. Ahora, Pedrito, ¿cuál es la ruptura? ¿Cuál es la ruptura? ¿Cuál es la ruptura? ¿Cuál es la ruptura? Profesor, la pantalla de silenciar no me deja ver lo que está escrito Yo lo veo bien Kenneth, yo no veo ningún mensaje tapando No, profesor, sino lo que Kenneth quiere decir es que cuando los participantes le interrumpen la pantalla No, 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 o sea, cuando comparto me aparecen unos iconos que me parece silenciar el video a participantes y no me deja leer Ok, continúa Kenneth con lo que tienes visibilidad Ok, teacher Comercial area in Lima and the tragedy Happen en diciembre de 2001 Y la pirotecnia La pirotecnia fue led a ser un hombre informático Lesserman Sa la historia Right Lo que le ocurrió a ser el people jerteriores por no estar en recaudas. Este es bonito, pero un fortuno. Some people are not aware of the disturbing consequences that the use of fireworks can cause. This is how it counts deaths of people and also cause trauma to pets. And the worst thing is that they are affecting the wasn't there. Profesor, my message is that I want to say that people don't take a lot of pets in places, for example, in a city, or in tiendas, because they can cause incendios. And also, in Christmas, that they don't take a lot of pets, because they can do damage to the human ear, and the animals can even kill them or kill them. Okay, Kenneth, thank you. Thank you for your presentation, Kenneth. Okay. A ver, the next student is Nicholas Chávez. Nicholas. Nicholas. Presenta. Ya, profe. Ya, no, tu profe. Profe, no me dejas compartir. A mí, tú compartes, ¿no? A ver, intenta una vez más, porque... Nicolás. Nicolás. Profe, ya, lo voy a mostrar, pero, o sea, no me carga la pantalla completa, solo una pequeña parte. Okay, preséntalo, por favor. Los demás, chicos, por favor, tienes en el chat enviado un link. Es de un formulario. Es una ficha de autoevaluación. ¿Ya? Si lo pudieses completar y le haces clic en enviar, por favor. Desde castellano, Nicolás, léelo todo. Castellano e inglés. Todo, todo. ¿No? Un ratito, profe, si me salió. Sí, haces otra, pero, ¿no? Profe, destácale, leo. Sí, desde ahí. Presenta, ya sabes, presenta lo más grande o, ajá, o el porcentaje o... No, profe. Voy a prender cohetes y festejar comiendo muchas cosas. No, a la revés. Hola, Roberto, ¿qué harás por la Navidad? Voy a prender cohetes y festejar comiendo muchas cosas. Espero que no lo haga cerca de nuestra casa. Ya falta poco para Nochebuena. A esa hora, levantaré los cohetes. Bueno, ya es Nochebuena, así que prenderé los cohetes. Voy a reventar en mi mano. Seguro que no me pasa nada. Mi mano... Hay que llevarlo al hospital rápido. ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó a mi amigo? Un cohete me lastimó la mano. Prometo cuando te sanes, jugaremos muchos juegos. Mejoraré lo más rápido para jugar con mi amigo. Por fin podemos jugar fútbol, porque ahora sí estoy bien. Sí, espero que nunca pase lo mismo. Por favor, ¿lo leo en inglés? Sí. Hola, Robert. ¿Qué te hacen este Christmas? I'm going to light rockets and party eating lots of things. There is light that for Christmas. Every time boosts the rockets. No, okay. ¿Qué es lo que pasa con el fuego en la roca? Voy a poner esto en mi mano en la roca 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 en la roca. ¿Qué te pasa con el fuego en la roca 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 en la roca. ¿Qué te pasa con el fuego en la roca 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 Ok, Nicolás, gracias Steven Flores Steven, por favor, presenta tu cómic Es tu turno Los demás, por favor, chicos Te vuelvo a repetir En el chat hay un formulario Ese formulario debes completarlo Y me lo envías, por favor, ¿ya? Todos debemos completar ese formulario Adelante, Steven Profesor Voy a cargar la página web No estoy demorando Dime, Ariana Q ¿Vas a presentar? Me faltan todavía dos escenas Ok, apresúrate, por favor, Ariana Si hoy es obligatorio Lo puedo hacer el día del ovo Ariana Termina, por favor, tu historia ¿Ya? Steven, ¿verdad? Ok Profesor, está demorando un poco Dime un minuto Chicos, como les dije Tengan listo su presentación de Canva Profesor, yo le envío por el chat Ok, Alessandra, por favor Preséntame tu historieta ¿Ya? De Steven Un poquito Profesor En inglés o en español Los dos, por favor, Alessandra Jampiero ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿La evaluación? Sí Por el chat, si no, Jampiero Por favor, ya Ve al chat, por favor Y me escribes ahí Vamos a escuchar a Alessandra Ahora Profesor, ¿me escucha? Te escuchamos, Alessandra Hola, Sofía ¿Sabes que ya se acerca la Navidad? Hola, Catalina Sí Profesor, ¿cuál es que comparto? No me deja ver Ya, comparte entonces Con el porcentaje nada más Aumenta el porcentaje Y ya no utilices la presentación Hola, Sofía ¿Sabes que ya se acerca la Navidad? Hola, Catalina Sí Bueno, yo estoy comprando Los juegos artificiales ¿Y tú? Yo ya dejé de comprar hace tiempo ¿Pero por qué? Si son divertidos Porque los juegos artificiales Contaminan el ambiente Creo que sí Pero alevian los vientos de Navidad Y de Año Nuevo Además, los ruidos molestan mucho a los perritos Con razón, mi perrita lloraba Por eso, yo ya no compro juegos artificiales Tienes razón, Sofía Qué bueno que te diste cuenta Pero las demás personas que compran juegos artificiales Van a seguir contaminando el ambiente Sí, tienes razón ¿Qué podemos hacer? Tengo una idea Sofía, tú como eres periodista Puedes transmitir este mensaje Para que las demás personas Ya no compren los pirotécnicos Qué buena idea Ahora mismo voy a transmitir tu mensaje Ok, now in English Yes Hello, Sofía Do you know that Christmas is coming? Hi, Catalina Yes Yes Why I am wearing Fairbox And you I didn't stop buying a lot time ago But why They are funny Because Fairbox Buya the environment I dig soo I dig soo But they Shear out the Christmas And New Year's Holyweeds In action The noise bother The dogs a lot No bother My dog create That's why I don't buy Fairbox You are right, Sofía Good, right You know it But other people Who buy Fairbox Will continue To provide That environment Yes, you are right What can we do? I can't I idea As you are A jornalist You can transmit This mensaje To that other people No longer Buy pirotécnics What a good idea Rikes Don't know I am going to get Your mouth across Ok, thank you Alessandra En castellano Alessandra ¿Qué mensaje has querido transmitir? Que no es bueno Comprar los pirotécnicos Porque contamina El medio ambiente Y también A las personas Y a los perritos Ok, Alessandra Gracias Muy bien Estuvo bonito Chicos Los demás Envíame también El link De tu historieta Profesor Roder Ok Envíenme Dígame Miss Karina Profesor Por favor Si me puede Permitir unos minutitos Chicos Acabo de enviarles Unos Unos archivos Por favor Te pido que lo descargues Le he enviado El archivo Que Les he enviado A los estudiantes Descárgalo Por favor Mejóralo A Luna A Valerio A Arroyo A Ley A Villarino A Lazo Descárgalo por favor A Vera Gracias Gracias Muy bien Cualquier duda No, no, no Cualquier duda Me llamas Gracias Profesor Ok, mis Gracias A ver El siguiente estudiante Que va a presentar Valeria Mayahuasca Valeria Presentamos Por favor Alessandra Envíame también Por favor Tu link No te olvides Ok Voy a hacer Algunas pequeñitas Correcciones Que nos ha faltado Los dos Profesor De inglés El de inglés Envíame por favor Para poder Que quede listo Ya para el día de mañana Que es el día del lobo Ok Valeria Profesor Valeria Mayahuasca Este Están Teniendo muchos problemas El día de hoy Con el internet Y con el servicio eléctrico Ya Hay que tenerlos presentes Ojalá que se Solicen hasta el momento Ok Ticha Gracias A ver Dionel Molina Dionel El día de ayer Me habías enviado Tu Historieta Vamos a presentarla Dionel Ya profesor Profe Lo malo es Que no tengo Versión En español Profesor Todo está en inglés Ya Preséntelo Nada más Dionel Está bien Preséntelo Repito Chicos Tienes que enviarme El link De tu Historieta Ok Envíame el link Ya profesor Esta Esta es mi historia Ok Agrándalo por favor El porcentaje Para que lo puedas leer En la parte inferior Tienes un 64 Ahí es donde hay que ponerle 100 Ahí está Ahí está Ok Hello Hello How are you Pedro What What are you going on Christmas I am going to boot Rockets in the park Pedro Don't 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 Do I Don't It Why I Expl Explained Every Creeds man Animal Superform Pyrotechnics Like Dog Cats Beards Because They have More Acute Hearing Till To What Do Me Shall Not Launch Period For that Reason You Shall Not Boot Rockets I I Had Eat On Good Night Daddy My Friends Told Me Not To Burn Rockets That's True I Hope That With This Story Become And Very Thank You For Reading It Ok Thank You Nice Que has Querido Transmitir Dion Profesor De Que No De Que No Lancen Pyrotechnicos Navidad Porque Los Animales Sufren Ok Gracias Dion A Ver Siguiente Estefano Medina Estefano Presenta Por favor Estefano Haz click En el botón Compartir Estefano Estefano Ay Está Cargando No Agranda Por favor Estefano El porcentaje De Tu Office Ahí está Para que lo puedas Ler Léelo Por favor Estefano Estefano Tienes que leer Tu propia historia Tu micrófono Está fallando Estefano Tenemos que verificar Eso Ok Estefano Gracias No vamos a poder leer No vas a poder leerlo Ok A ver Regresamos Renato Coronado Renato Tu turno Mi amigo Presenta Por favor Tu historieta A ver Chicos Estoy revisando El forms Que te he enviado En el chat Todavía Faltan Diez Estudiantes Repito En el chat Tienes Un link Dice Que es para que completes Un formulario Son preguntas Solamente De Autoevaluación Te voy a volver a enviar Me faltan Diez estudiantes Todavía Si no has completado El formulario No te vas a poder retirar Por favor Hay este link Te he vuelto a enviar Ok Faltan diez estudiantes Todavía Renato Coronado Renato ¿Me escucha? Si Presentamos Por favor Ok Lo ve Profe Si está cargando Renato Se alista Luciana Inostroza Que es después De Renato Ok Ya está Vea Aumenten el porcentaje Renato Abajo En la parte inferior Para que puedas Ahí En esa parte Ponle 100% Renato Renato Damos lectura Por favor Ok Profe Hola Hola ¿Qué hacemos Por navidad? Compramos Panetón Y fuego Para la noche ¿Qué te parece Si compramos Fuegos artificiales? No compramos Fuegos artificiales Porque nos pueden Lastimar Y dejarnos Sordos Y sus padres De los chicos Se preocuparon Porque no estaban Oye ¿Viste a los chicos? No Y me preocupa Para Me preocupa Donde se han ido La mamá De Claudia Fue al mercado Para ver Si ahí estaban Después Profe Martín Vuelve Lastimado Porque Compró Fuegos artificiales Y le Reventó En la mano Y dice Al día siguiente Martín Estuvo jugando Con Aquellos cohetes Pero no se dio cuenta Que tenía un cohete En la mano Papá Me hice herida en la mano Y ahí me quedé Profe Ok Renato Tenemos que culminar Renato Mañana Tienes que presentar Tu historieta Tenemos que terminar Por favor La introducción Está muy bien Pero Tienes que avanzar más Ok Mañana es la presentación A ti te ha tocado Por sorteo Presentar mañana Tu historieta Y si está incompleto No No va a ser Una buena presentación Tengamos cuidado Con eso Ok Luciana Inostroza Luciana Presenta por favor Tu historieta Se cortó Luciana Una vez más Ahora sí Profe Lo ve Ahora sí Está perfecto Luciana Ya Navidad Desastrosa Mamá Quiero lanzar Fuegos artificiales No Diana Eres muy pequeña todavía Te podría pasar algo Pero no es justo Tú y papá Van a hacerlo Pero es porque Tu padre y yo Ya somos adultos Tu madre Tiene razón Si tú lo haces Te podrías quemar Diana Vamos a ir un rato Donde el tío Rodrigo Quédate aquí Y pórtate bien Ok Qué aburridos Ya sé Reventaré un cohete Mientras no están Y aprenderé Cómo hacerlo Y cuando vuelvan Ya sabré hacerlo ¿Dónde estarán Los cohetes? Sí Aquí están ¿Cómo se usará esto? Tal vez con fuego ¡Bang! ¡Ayuda! En ese momento Los padres de Diana Llegaron Y al ver la casa En llamas Llamaron a los bomberos Pero no pudieron Llegar a tiempo Llevaron a Diana Al hospital Ella estará bien Pero no podemos Decir lo mismo De su ojo izquierdo ¿Qué pasará Con su ojo? Dejamos que algo Atravesó su ojo Tal vez un lápiz No pudimos hacer nada ¿Entonces mi hija Se quedará tuerta? Sí Lamentablemente sí También tiene Algunas quemaduras Pero nada De qué preocuparse ¿Y cuándo le darán De alta? Posiblemente Dentro de una semana Entonces esperaremos Qué bueno verte Qué bueno verte de nuevo Bien, hija Yo también estoy muy feliz Pensamos que habíamos Llegado tarde Lo siento mucho ¿De qué estás hablando? Es mi culpa Que la casa Se quemara Y que perdiera Mi ojo Todo esto Es porque soy Desobediente Y no escuché Cuando me dijeron Que no usará Fuegos artificiales Y también Arruiné la Navidad Los regalos Y todo Oh, linda El mejor regalo De Navidad Eres tú No importa Lo material Con tal de que Estés De que estés bien Desde ahora Ya no usaremos Fuegos artificiales Sí Desde ahora No los usaremos Ya vimos El daño Que pueden causar Sí Desde ese día Dejaron de usar Pirotecnia Y contaron a otros De su historia Para que cambien De opinión Y tú ¿Usarás Pirotecnia Esta Navidad? Fin Gracias Muy bien Luciana Bonita historia ¿Tienes la versión? ¿En inglés La versión? Ya Vamos a ver También Hablo de este A ver Léelo Por favor Luciana Dice Christmas Mom I want to Lounge Fireworks Fireworks No Dijana You are Very small So many Could happen To you But it's No Fire You and That are Going to Do it But it's Because For your Father And I Are No Adults Your Mother Is Raised If You Do It You Can Born Dijana Let's Go For a While Where Uncle Roger Can Stay And Be Good Okay How boring I can help Love A rocket Will They are Gone And when They come Mike I Can help Help to do it Where are the rockets Yes Yes They are Here How did You Use This Made With Fire Milk Help At the moment That Janna's Parents Unrived And When The Goal No Enter The House Due To Fire They Got A Break They Janna Is Injured And They Took Her To The Hospital She Will Be Fine But We Can't Say That Sound For Love A What About Jurei What Did Detect That Somebody Fell Into My Mass Group We Couldn't Do Anything So Will My Dull Stay Only Yes I'm Very Sorry And When Will Do It In This Chor Hot Possibly In A Week It's Okay They Are Very Happy I'm Sorry What Are You Talking This Is My Thought From The Time The House Burner Now In Only I Lost My Day And I Still Ruined Christmas Presents And Everything Do Not Worry About That Love They Are Things That Can Be Vox In Saint And Do Not Have Something Like It From On We No Longer Fireworks Fireworks Yes I Great We No Langer Steam Yes From Today On The Husband Using Pyro Technics And All Others About Their Story And You Will You Use Pyro Technics This Christmas The Amp Profe Le Cambie La Segunda Si Algunas Parabras No Conceden Con Lo Espanol Es Que Lo Hice Ayer Y No Y No Quiero Lagar Además Me Confundí En Algunas Parabras En El Primero Y Quise Cambiarlas Acá Yeah It's Okay It's Okay It's Well When You Do That When You Translate Spanish To English You Do That It's Not Exactly Like Spanish No It's Not Exactly We Change Some Expressions Okay It's Good It Was A Nice A Very Nice Presentation Thank You Profesor Roder Ya Culminé Con Los Mensajes Para Los Estudiantes Le Enviado Medina A Coronado A Villarino A Salazar Por Favor Que Lo Revisen Muchas Gracias Gracias Profesor Okay Misita Cualquier Duda Chicos Se Comunican Conmigo Por Favor Gracias Ya Mis Chicos Como Ustedes Saben Mañana Es El Día De Logro Este Día De Logro Es Por Sorteo Ya Seguramente Te ha Tocado Exponer Algún Producto Revisa Por Favor Los Mensajes Que Te Están Enviando Tus Docentes No Solo Mis Karina Seguramente Profesor De Comunicación De Matemática De Inglés De Ciencia Para Que Expongas El Día De Mañana Okay A ver Chicos Envíenme Por Favor Tu Link De Tu Historieta Si No Me Envías Tu Link Yo No Puedo Revisarlo Te Vuelvo A Repetir Ya Nos Falta Un Par De Minutos Y Cuantos Vamos 24 Vamos Con El Forms Faltan Seis Estorieta Este Yo Le puedo Mandar Por Su Whatsapp Mi Historieta Ya Me Lo Envías Por Whatsapp Pero Escúcheme Envíenme De La Siguiente Manera Te Vuelvo A Repetir Tienes Que Enviarme Por Compartir Ese Es El Link Que Tienes Que Enviarme Compartir Comparte Un Enlace Para Ver Y Editar Ahí Si Tú Me Envías De Esta Manera Para Mi Es Mucho Más Fácil Y Para Ti También Que Yo Corrija Tu Historieta Cuando Tú Me Envíes Yo Voy A Poder Modificar Tu Historieta Yo Voy A Poder Ponerle El Punto Que Le Falta El Signo De Pregunta Que Le Falta Corregir Si Es Que Una Palabra La Has Escrito Mal Voy A Poder Yo Corregir Telo Inmediatamente Profe Yo Se Tu Canva Tienes Que Iniciar Tienes Que Tienes Que Utilizar Tu Una Cuenta Como Ya Sabemos Ok Envíame Como Te Estoy Indicando Por Compartir Yo Voy A Ok Chicos Bien Nos Queda Menos De Un Minuto A ver Chicos Hasta Aquí Vamos A Detenernos La Presentación Nos Ha Ganado El Tiempo No Hay Más Tiempo Por Eso Te Digo Que Me Vi Es Tu Historieta Por El Chat Ok Chicos